Bueno, a propósito de todo este movimiento, de hecho fue la razón por la que hicimos el reportaje, oportunistas de ****, pero invitamos a una chica que es una representante fiel porque aparece en este filme y pues ¿pa' qué te digo más? Vamos a presentarla. De la película Ya no estoy aquí, ella es Coral Puente, conocida como La Chaparra. ¿Qué ha habido? ¿Sí lo estoy haciendo bien o no? Sí, así. ¿Dos, tres, dos, tres? Sí. ¿Dos, tres, no? Sí, a ver. ¿Qué ha habido, Coral? ¿Cómo estás? Muy bien. Primero que todo, gracias por venir, ¿eh? No, de nada. Sí te dimos ahí, tú eres la chaparrita, ¿no? Sí. La chaparra. Eres la que le... ¿Estás bien rica, morro? Estás bien sabroso. Pues móchate. Pues nada más porque ahí está una plastilina en medio. No, yo soy como el tío. Yo nomás aquí le estoy apoyando el chaperón. O sea, voy a poner este programa en clasificación de arredo. A ver, si la viste, ¿qué le da? ¿Qué le da la chaparrita al terco cuando se va para allá? El MP3. El SMP3. Claro que la vi. Claro que la vi. ¿Qué escuchaba usted en SMP3? Puras colombianas. ¿Rebajadas? Sí. Aguas. Tú debes de saber la historia de por qué son rebajadas, Juanas. Justo ayer en el ensayo estábamos discutiendo porque los percas de mi banda vienen de ese cotorreo. Les gusta mucho la onda Colombia. Y era el debate de que por qué se metieron música de aquí, no de acá en la película. Total, a final de cuentas, ¿de dónde salió la música rebajada? Y aparentemente fue por un error de voltaje en un baile. Exactamente. Esa es una gran historia. Exacto. Y le estaban adjudicando como es la invención de alguien. No, pues bueno, no es una invención, es un error que se convirtió en un error célebre, pues. Pero hay que decirlo, en donde se hicieron famosas rebajadas fue aquí en México. En Monterrey. En Monterrey. En Monterrey. Incluso en los barrios que vemos allá. Saludos a toda la Valle de Verde. Exacto. Saludos a toda la Brini, a toda la banda. A toda la bandera. Pero platícanos de la película. Lo que tú quieras platicar. Está bien interesante, Neta. Pues cuando... Está con la madre. Como entré, como me encontraron, gracias a una amiga que andaba ahí en ese rollo de lo Colombia, que se llama Tania, que también quedó en la película. Y fuimos, nos mandaron a hablar, que nos iban a mandar un Uber. Y fuimos y llegamos ahí al centro, a un museo. ¿Les iban a mandar un Uber? Nos iban a mandar un Uber, sí. Mira nomás. Nos mandaron un Uber. Estamos a bailar. Baila tú. Adrián, pero en puntitas y todo acá. Se le van a caer eso, no se le van a caer eso. Ah, pinta para acá. No, 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 Daniel. Abajo, abajo. Suelta. Yo quiero que me toque una cumbita. Yo quiero que me toque una cumbita. Pues yo diría que depende de cada persona, ¿no? Porque yo desde que, bueno, yo desde que mis familiares escuchaban música Colombia, de hecho tenían un grupo Colombia. O sea, ¿tus papás, tíos y primos también saben bailar todo esto? Algunos sí, pero unos son músicos y de Colombia. Y pues de ahí empezó todo este rollo. Con Asti nos va, mira, no nos va a dejar mentir, o sea, la Colombia es como una cumbia, ¿no? O sea, pero deriva de la polca, o sea, es alemana, ¿no? Casi, casi. Pero no, bueno, la música, o sea, esto es de la música vallenata de... Exacto, de la extraída de Colombia. De extraída de Colombia. Pero no deja de ser una cumbia, que por ejemplo en Argentina se le da una interpretación villera. Diferente. Aquí es más crupera. Exacto, en México es diferente, aquí está como la cumbia del vaquío, que es como los ángeles azules, y luego la del golfo, que era como lo que decía Rigo Tobar. Pero específicamente la vallenata viene de Colombia. Ok. Eso es lo que está chido. Y estábamos viendo un reportajito de cómo se mezclaba, por ejemplo, el acordeón, que es un instrumento europeo, con las percusiones, con las que son africanas, el tambor o la caja, y la guacha, que es como más bien un instrumento de raíz indígena americana. Pero eso lo matas con combinaciones, ¿no? Algunos. La guacha, así se llama la guacha. La guacha. ¿Te han tocado la guacha? Sí, sí, sí. ¿Verdad? No, pues muchas veces. ¿Qué onda, cura? La guacha. Si te sube el barrio, morra, se ve que estás bien metido. Oye, Coral, pero ahorita en tu carrera tienes cosas en puerta, después de la experiencia de la película, ¿te quieres ver dedicándote a eso? O sea, ¿te gustó la vida de estar en una producción? Pues sí me gustó, de hecho ya me salieron varias propuestas que estoy pensándolo, y terminar mis estudios también, porque no los terminé, y primeramente quiero terminar mis estudios y continuar con lo que estoy haciendo. O sea, para pertenecer, ¿qué necesitas? O sea, ahorita que dijiste que estaba ahí, como en el movimiento, o con nosotros, o sea, cuando estás ahí, ¿qué requieres? Hay que ponerle unos fregados a alguien, hay que panchar banda. Primero tienes que flotar un tiro con el Ulises. Sí, seguro. Es como que tienes que huelgar con los golpes. Le decían como que los 13 segundos, 13 segundos de baño. De aguantar, de aguantar. Bueno, te preparamos, 13 segundos, vas ahí. Oye, Coral, yo tengo una pregunta, porque ahorita, como estás viendo, Adrián, si Adrián fuera al barrio, ¿cuántos segundos duraría mi huelga? Ni tres. No, ni uno, no aguanta. Ah, por eso. No, tal vez ahí, ni nada. Pues si yo lloro el barrio, lo supo. O sea, ya estaría en un poste encuerado, amarrado. Sí, ya está. Estoy huelga de aquí, pero te enseño de dónde estoy prieto. Donde no pega la luz del sol, güey. Y ahorita mismo te voy a picar. No, amor, Ría, qué chido que viniste. No sé por qué estoy hablando así, supongo porque estoy vestido así, pero la película nos fascinó a todos. Está buenísimo. Y el que dice que no representa la cultura de Monterrey. Y la verdad sí es una gran, gran película. Y pues lo que haces tú, eres de la primera que aparece, ¿no? Sí, sí. Le das un abrazo, hombre. Le dándole el MP3. Le dándole el MP3. ¡No, Terno! Pues te deseamos todo el éxito. De hecho, estaría chido cuando quieras venir. Este es tu casa. Este es tu cuarto. Ok, muchas gracias. De hecho, pidió vacaciones, Melis. No, nada, 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 nada. Vamos a una pausa, seguimos con Jonás, que es un ícono de la música y nos acompaña también Coral de Ya No Estoy Aquí.